¡Suscríbete al canal! Bueno, supongo que están bien. Bueno, claro, tengo seis asistentes de la sala. Ya llegarán. Ya llegarán el resto de personas. Me imagino que estarán haciendo tiempo para que no les toque la lección. Dicen, no, no, prefiero no llegar porque ese señor toma lecciones. Y mejor, yo ni me entero. A ver, tecnología textil, jueves, nueve de la mañana, aquí estamos. Y vamos con equipos. Ay, caramba, siempre este error. Pero este error no sucede cuando lo... Ah, en cálculos básicos, no. Este error no sucede cuando estás en la universidad. No sucede cuando estás fuera. Clico la rica. Ajá. Bien. Busquemos la presentación del día. ¿Dónde estás, PowerPoint? Estás aquí, correcto. Y teñido de fibras. Eso. Tengo nueve personas en mi sala. ¿Qué pasó? ¿Tiene alguien alguna idea por qué no han llegado el resto de compañeros? Estás aquí, por favor. ¿Qué pasó? Y ustedes no me responden. Qué extraño. ¿Que tenían prueba de alguna cosa antes ustedes? ¿O qué pasó? ¿Aló? Señoritas, señores. ¿Alguien me escucha? Sí, se le escucha Inge, buenos días. Listo, entonces hice dos preguntas, no entiendo por qué tengo que estar preguntando, si es que me escuchan y no me dan una respuesta. ¿Alguien me escucha? Buenos días, profe. Es que como somos de diferentes cursos, Inge, entonces no sabemos la verdad. O sea, no sabríamos decirle por qué no se unen el resto de compañeros. Ah, ok. O sea, claro, es lógico, ¿no? No tienen, no tienen, ¿cómo es esto? Las mismas, el mismo horario, ¿no? O sea, todos no coinciden. Ya, bueno. Pues empecemos, yo creo que empecemos. Ya, bueno, como esto queda grabado, pues ya. Equipos para el teñido. La tercera idea poderosa de esta parte de lo que es la industria textil. Perdón, ¿vale? Entonces, vamos a ver distintos equipos, así como distintas formas de teñido a nivel industrial existía, ¿de acuerdo? Acuérdate que había teñido el lotes. Había tres formas de teñido. Esto ya les pregunté en una lección en la primera clase, ¿no? Básicamente era teñido por agotamiento. Lo recordarán ustedes, teñido por agotamiento, teñido por depigmentos, que se deposita sobre la fibra conglutinante, teñido en masigén, que es la incorporación del colorante, del tinte, durante la producción de las fibras sintéticas, ¿no? Tres formas, tres caminos para hacer el teñido de los textiles. Y recuerda, además, y esto se lo puede ver en el siguiente gráfico de la presentación, de que tienes dos formas fundamentales para hacer teñido de tejidos, es decir, de manera parache, es decir, por lotes, cargas del equipo, funciona y descargas, y de manera continua. Va entrando fibra, se realizan todos los procesos, va saliendo fibra, ¿de acuerdo? Bien, entonces, deben tener eso claro, ¿no es cierto? Las formas, los caminos que se utilizan para hacer, para hacer teñido, ¿sí? Entonces, lo que van a buscar los equipos que hacen el teñido, es un buen contacto entre la fibra y el colorante, y el licor madre que tiene el colorante, es lo que van a buscar fundamentalmente los equipos de teñido, ¿de acuerdo? No tienen estos equipos una única estructura, una única forma, sino más bien podemos pensar que, pues, esto depende de las casas comerciales. Es decir, son las casas comerciales las que indican, si es que la palabra es correcta, cómo están sus equipos, ¿no? Cómo están sus equipos, cuáles son los equipos, y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, también no pierdas de vista que lo que vamos a ver aquí con ustedes son esquemas de manera general, no es que todo sea así, sino esquemas de manera general es que te van a dar ideas de cómo es lo que se brinda el contacto con la tela, ¿no? Y la fibra y el licor, etcétera, ¿vale? Entonces, fíjate, para hacer batch dyening, o sea, tinción en lotes, ¿verdad? Importa mucho la interacción fibra-color, fibra-licor. Pueden o no trabajar estos equipos en el punto de evolución del agua, ¿sí? Y, pues, si es que tienes temperaturas elevadas como 130, 140 grados centígrados, de ahí ya necesitas vapor, ¿sí? Y son equipos que trabajan en alta presión. Ya vas a ver tú, cuando tomes cálculos básicos 1 o cálculos básicos 2, que la temperatura del vapor está muy asociada a la presión que éste tiene, ¿no? Es suficiente con dar o un valor o dar otro valor, ¿sí? O dar la temperatura y sabes más o menos a qué presión está tu vapor, o viceversa, dar la presión y más o menos sabes a qué temperatura está el vapor, ¿de acuerdo? Sí, entonces, fíjate, este es el esquema, ¿no es cierto? Para un, para un, ay, perdón, para un equipo en forma batch, ¿no es cierto? Fíjate aquí en la parte central, tienes donde va a estar la fibra, ¿no es cierto? Aquí en este, como, receptáculo C, está, pues, de licor de teñido, ¿sí? El cual, pues, pasa por esta cámara de calentado, fíjate que dice heating stream, fluido de calentamiento, que tranquilamente puede ser vapor, ¿verdad? ¿Sí? O agua hirviendo, cualquiera de ellos. Pasa por esta bomba F, que está aquí en seguridad, ¿verdad? Y la bomba lo que hace es impulsar la, la, el licor de teñido a través de la fibra que está en este, como, receptáculo B, que es lo que te marcaba. Y, pues, una vez que tiene contacto, pues, sale hacia los lados, ¿no? Como que se filtra hacia los lados, y el equipo tiene, bueno, ahí, digamos, como una malla, pensémoslo así, ¿verdad? Por donde va, se va a recoger la solución, si tú caes en cuenta, ¿no? Se recoge nuevamente la solución, baja por aquí, entra nuevamente al círculo, a este ciclo, ¿no? Se calienta, entra por la bomba y sale, y viene por acá, ¿no? Y ya está. Y se da así la vuelta, se da así la vuelta, se da así la vuelta, durante un determinado tiempo. Recuerda que, recuerda que los tiempos se hablan en minutos cuando estás hablando de, de batch, cargas, ¿no es cierto? Y se habla de segundos cuando estás hablando de manera continua, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué variables te llama la atención como ingeniero? Por ejemplo, fíjate, lo que estábamos viendo es una máquina cuya fibra es estacionaria, la fibra no se mueve y tienes el licor en circulación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te va a interesar a ti como ingeniero de procesos, ¿verdad? El ingeniero químico encargado de este proceso, es la relación entre el flujo de licor y el flujo de la fibra. O sea, ¿qué cantidad de licor está dando la vuelta alrededor de la fibra, no? Entonces, mira, tienes estas, puedes ir construyendo curvas. Entonces, como te digo, se empieza a dejar a un lado la parte del empirismo, la parte de la, no empirismo, sí, 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 del empirismo, de la, de que el tenir fibra sea un arte, como se había mencionado en la presentación. ¿Cuándo puedes colocar ya todo esto, no es cierto? En gráficos, en gráficos de cómo funciona tu equipo, de qué es lo que tienes. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que tienes aquí, por ejemplo? Aquí tienes el porcentaje de teñido que te va dando el display del aparato. Aquí tienes el flujo específico de líquido, ¿verdad? El Q minúscula, en litros por kilogramos por minuto, sí. Y el, ah, no, el licor, mira. Esta es la velocidad de teñido, específico el flow rate Q. Esta es la velocidad de teñido, fíjate. Litros kilogramos por minuto, por las líneas que habíamos visto antes, ¿no? Y aquí tenemos el flujo absoluto de licor, de metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces, y aquí tienes en cada una de estas líneas para el aparato de 100 kilos y para el aparato de 150 kilos de fibra o de tela que está dentro del mismo, ¿no? Entonces, claro, estás viendo que si quieres aumentar la velocidad de teñido, ¿no es cierto? Pues, tienes que aumentar el flow rate del equipo, ¿no? Aquí también puedes hacer análisis interesantes en estos gráficos, ¿verdad? Como, por ejemplo, dices, ah, esta misma velocidad de teñido, ¿no? De 10, ¿no es cierto? ¿Con qué flujo yo debería trabajar en la máquina de 100 kilogramos? Mira, estaría trabajando con 50, más o menos, ¿sí? Y en la máquina de 250 kilogramos, ¿con qué flujo debería yo trabajar, por ejemplo? Por decirte algo, ¿no? O, qué sé yo, si tú quieres tener, eh, ¿qué pasa si es que le pongo el mismo flujo a las dos máquinas, no? Imagínate, yo les meto el mismo flujo a las dos máquinas. ¿Y cuál máquina es más efectiva en velocidad de teñido? Pues, tú dices, mira, la máquina de 100 kilogramos tiene una velocidad de teñido de que siga 16, más o menos, ¿no? Y la máquina de 250, más o menos, va a tener una velocidad más baja, ¿sí? De 10. ¿Vale? Y ya está, ¿no? Y ya lo tienes. O sea, para esto sirven estos gráficos. Pues, ya te dan criterios de operación, ¿sí? Listo. Igual, licor de la bomba. Recordarás que en el primer gráfico, ¿no es cierto? Mira, en el primer grafiquito, te decía, pasa por aquí por una bomba, ¿verdad? Esto de aquí es una bomba. Se la simboliza como si fuera un círculo con un triangulito en la parte inferior. ¿Vale? Entonces, cuando esto pasa por la fibra, ¿no es cierto? Vas a registrar caídas de presión en la bomba, ¿no? Entonces, mira. Fibra estacionaria, licor de circulación, que es lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? El flujo absoluto, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si estoy trabajando a 100 de flujo, ¿verdad? Y a 130 grados centígrados. Entonces, la curva B, más o menos la caída de presión de la bomba, tiene que ser de menos de un bar, 0,5 bar, ¿no? Estos puntos de aquí se denominan puntos de operación, ¿sí? Es decir, esta curva que tú ves aquí entrecortada, ¿no es cierto? Así como con línea, aquí empieza a entrecortar y se hace línea continua y se entrecorta con estas líneas continuas de aquí. Estas se llaman curvas de operación de las bombas, ¿sí? Esto, si te llama la atención lo que te estoy contando ahora, ponle un pequeño asterisco, porque cuando llegues a fenómenos del transporte 1, bueno, ya toparemos algo de esto en cálculos básicos 2 cuando llegues allá, pero en fenómenos del transporte 1 vas a topar mucho más el tema de lo que son las bombas, que son los equipos utilizados para transportar líquidos. Entonces, ahí vas a ver con mucho más detalle las curvas de operación de las bombas. Entonces, tú dirás, oye, esto de las curvas de operación de las bombas, ya bien químico-orgánica. Sí, 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 a ver, tratemos de ver esto, ¿no? Entonces, mira, entonces dice que a 60 grados centígrados la operación de la bomba, ¿no es cierto? Correcta, en la cual la bomba funciona en su máxima capacidad, estamos a 100 de flujo, ¿no es cierto? Y va a registrar una caída de presión de 2, y eso tú lo ves en el manómetro, en el manómetro de la bomba, en el equipo que indica la caída de presión de las bombas, ¿no? Entonces, si tú vas y dices, está funcionando el equipo ingeniero, sí, y tú dices, ¿ya qué flujo están enviando? Así hay un ingeniero, pero te asomas, ¿no es cierto? Y ves que la caída de presión es, imagínate, 1. Dices, no, no está en la curva de operación, algo no está funcionando bien. Está como tapada la salida de la bomba, o no está llegando a un adecuado de voltaje, o ya se saturó la fibra, debe estar en el punto de operación. Igual acá, ¿no? Si trabajas a 150 más o menos de flujo, estarás en 1 de 3 días de presión, ¿sí? Entonces, son datos que, como ingeniero, a ti te sirven para ir viendo si es que el proceso, digamos, está saludable o no está saludable. Es decir, si va por un buen camino o no va por un buen camino, ¿no? Así como tienes caída de presión en la bomba, pues también tienes... ¿Esto fue que se repite? Es el mismo gráfico, ¿no? Sí, flow rate, 1. Pues está, tengo dos gráficos... ¿A qué es, pues? Tengo dos gráficos repetidos, fíjate aquí en la presentación. No sé por qué, bueno. Esto hay que borrar. Además, hagámoslo ahora mismo. Porque si no después me olvido. Me olviden, no, no, no... No les hago... ¿Por qué estará repetido esto? Son iguales, ¿no? Sí, son idénticos, mira tú. Afuera uno, pues chao. Ah, sí, 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 sí. Ya. Ah, mira, circulación de licor. Sí, versus los bad changes. Los bad changes es, significa cuánto, la frecuencia en la que haces una carga de tu equipo, ¿verdad? O sea, ya haces una tensión de tu fibra dentro del equipo en bache, ¿verdad? Tienes que parar el equipo, abrirlo, sacar la fibra y volver a cargar fibra nueva. ¿No es cierto? Esos son los... ¿Con qué frecuencia haces eso, no? Si realizas una o dos o tres al día, ¿de acuerdo? Sí, versus la relación licor-radio. Y aquí tienes, pues, ¿no es cierto? Los distintos, los distintos, ¿no? Mira, cuánto dura cada... Cada tina por minuto, ¿no? Una tina dura 50 minutos, 10, 15, 20, tantos minutos, ¿no? Y esta es la relación entre la fibra, fibra versus licor, fibra versus licor, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? Porque son solo ejemplos, ¿de acuerdo? Tú dirás, a ver, pero, profe, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué es lo que te debe quedar claro? En los equipos de estos baches, ¿no es cierto? En los equipos de estos baches, vas a buscar esto de aquí, ¿no es cierto? Interacción entre la fibra y el licor. O sea, que tengan contacto la fibra y el licor. Y te he dado varios ejemplos de cómo poder ver la salud de tu proceso y que te indique cómo va el contacto fibra-licor. Uno de estos, como te decía, es la caída de presión en la bomba, por ejemplo, ¿no? Mira este gráfico. ¿Cuánto de caída de presión tiene la bomba? O, este es otro de acá, la relación, fíjate, la velocidad del teñido versus la velocidad con la que empuja tu bomba el licor del teñido. Otra, ¿verdad? Y la última, las veces de las cuales cambias de tina, ¿no es cierto? Versus la relación que existe entre la fibra, que siempre es la... y el licor, ¿no? O sea, hay 15 veces más licor por cada una de las fibras, ¿verdad? O, puedes sacar la relación inversa, ¿no? Una de licor, 15 de fibra, depende de la concentración que tengas. Entonces, ¿qué es lo que te debe quedar claro? Que los equipos buscan eso, ¿no? Ese contacto entre la fibra y el licor, entre la fibra y el licor, ¿sí? Y si recuerdas las clases anteriores en que hablamos de las fases, tienes la fase cinética, o sea, en ese contacto fibra-licor, tú sabes que se te está dando estas tres áreas de la parte cinética, ¿no? Eso está sucediendo en esos equipos Batch. La difusión, la absorción y la fijación. ¿De acuerdo? Eso debe suceder y le debes dar el tiempo necesario para que eso suceda en los equipos, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos viendo una serie de maquinitas que te pueden resultar interesantes si es que en algún instante llegas a hacer tus prácticas preprofesionales o si llegas a trabajar dentro de estas industrias de empresas de tenida de fibras, ¿no? Mira, mira, una máquina de tenida de licor corto para envases de bobinado cruzado. Estas como cuadraditos blancos que ves aquí son las bobinas, las bobinas de los hilos que le llaman, ¿no? Caramba, las bobinas de los hilos, ¿no? Entonces dice, de bobinado cruzado, relación de licor 3.5 a 1 o de 6 a 1. Entonces, si tú eres observador, mira, aquí está la bomba. Si le ves, aquí está la bomba, esta anterior, por su sigla, sale por aquí la bomba. Mira, llega por aquí el licor y entra a todo este espacio donde están las bobinas. No puede salir por acá, sino se presiona hacia los lados. Y se van pintando las bobinas. Si eres observador, el licor va a salir por los lados de este como tambor, ¿verdad? Y, pues, va a caer a este recipiente o espacio que tiene acá abajo el tanque y regresa la bomba, mira. Regresa la bomba y le vuelve a enviar. ¡Oh! Pinta las bobinas y regresa. Esto es una carga bacha, ¿de acuerdo? Estas válvulas que tú ves acá arriba, ¿no? Esto puede ser como válvulas para limpieza o para purga o para inyección de químicos o de más vapor, ¿no? Y si tú eres observador, estas cuatro válvulas que están aquí en la parte baja, por la forma esta, ¿no? Fíjate que tiene una como doble B acá adentro, es el serpentín. Serpentín o una disposición de tubos que, pues, van a calentar el licor que va saliendo, ¿no? Esto deberá ser, pienso yo, calentado con vapor. Y ahí lo tienes, ¿no? Y tú me dirás, profe, esta es la única maquinita que hay. Yo te digo, no, no, la verdad es que no es la única maquinita, puede haber varias. Depende de qué del fabricante, ¿sí? Este es el esquema de una de estas, ¿no? Mira, aquí tengo el esquema de otra más, de otra maquinita que se llama las maquinitas de Wing Bell, ¿sí? Es para teñir alfombras, por ejemplo, esta maquinita, ¿no? Entonces, si tú ves, aquí tienes esta línea, aunque te marca por dónde está moviéndose la fibra. Mira, por aquí está moviéndose la fibra. Aquí tienes el licor del teñido, ¿no es cierto? Ahora es licor estático, fibra que se mueve, ¿sí? Y mira, hace circular la alfombra por el licor del teñido. Y por aquí la sacas. Mira, por aquí va. Y por aquí ya la que está teñido, está como algo, la que está acá arriba, pues, te ayuda como para lavar. O para fijar, agregarle algún químico a tu alfombra y ya va saliendo por acá, ¿no es cierto? Fíjate, cortesía de esta marca. Anchura de trabajo de 4 a 5,2 metros, que es bastante grande. Capacidad de una tonelada. Velocidad, ¿qué dice? Velocidad de funcionamiento de la bomba de circulación del licor. 70 metros de tela por cada minuto. Logra, ¿no es cierto? Con esta bomba de licor que está aquí, pues, de que en 70 metros de tela que están por dentro de esta bomba se logran pintar. De 70 a 100 metros de tela por eso, ¿no? Y esto evidentemente funciona casi de manera continua, si tú lo ves. No es que cargas, cierras y te vas. Sino de que tienes, pues, la salida de tu fibra, ¿no? Aquí tenemos otras máquinas que se llaman el Dead Jet Dying, teñido a chorros, ¿no es cierto? ¿Por qué es teñido a chorros? Fíjate, esto aquí tienes la tela o la fibra, ¿no es cierto? Aquí tienes la tela o la fibra, ¿no es cierto? En esta parte de acá tienes un intercambiador de calor, ¿no es cierto? Donde se va a calentar o se va a enfriar el licor. No, básicamente se va a calentar porque acuérdate que necesitamos calentarle al licor el teñido. Y si tú ves en esta parte de aquí, pues, donde estoy pasando mi mouse, déjame coger mi bolígrafo. Verde, ¿sí? En esta parte de aquí tiene contacto el licor con tu tela, ¿no? Que está entrando. Tiene contacto ahí y se va pintando. La tela baja. Evidentemente tienes licor que se deposita acá también, ¿no es cierto? Pero si te lo observas, se recoge el licor. Nuevamente viene la bomba. Mira, lo envía. Carambas. Lo envía y se pinta, ¿no? Se calienta nuevamente y se pinta. Ahí lo tienes, ¿verdad? Tienes el almacenamiento de telas que está por dentro. Esto es tu bacha. Tienes la bomba de circulación del licor que es de izquierda, el que está aquí. El cambiador de calor que está acá arriba. La velocidad de funcionamiento. Esto te puede llegar a producir tranquilamente de 50, de 60 a 500 metros de tela pintadas o tinturadas por minuto. Por eso es la detención, digamos, el teñido veloz, ¿no? Tienes otra maquinita más acá. Por ejemplo, que este es overflow, el teñido por sobrefluido, ¿no? Entonces, mira. Similar, ¿no es cierto? Fíjate. Por aquí va el licor que previamente pasó. Fíjate. Se recoge aquí el licor. Vino por el intercambiador de calor. Una bomba. Dos intercambiadores, ¿verdad? ¡Bum! Sí. Y calientito. Viene por acá el licor por el punto B, ¿no es cierto? Donde se encuentra con la boquilla por la cual se transporta la tela. Por la boquilla sobre la cual se transporta la tela. Y mira, aquí está la tela. Dando la vuelta. Dando la vuelta. ¡Bum! Da la vuelta. Da la vuelta. Mira. Así circula. La telita. En este sentido la tela, ¿verdad? Y todo lo que sobra del licor, nuevamente, pues, baja la bomba que está aquí abajo. Se calienta entre el intercambiadores de calor. Viene y toma contacto acá por el punto B. Nuevamente, ¿no? Se recoge todo lo que no se utiliza. Aquí lo que se va escurriendo. Y das la vuelta. ¿De acuerdo? Tú me dirás, profe, ¿cuál de estas maquinitas es mejor? Sí, porque están bonitas, ¿no? Pero, chuta, ¿cuál de las maquinitas son mejor? Bueno, básicamente, si es que tienes que llegar a tomar la... Uy, perdón. Si tienes que llegar a tomar tú la decisión de qué maquinita comprar, ¿no es cierto? Digamos que estás en tu negocio. Quieres... Dicen, vean, necesitamos cambiar las máquinas. Ingeniero, ¿qué máquinas le recomienda a usted? Mi recomendación es que pienses primero en lo que es el consumo energético de la máquina. El fabricante te debe dar un estimado del consumo energético que va a tener tu máquina, ¿no es cierto? Busca la que menor energía te consuma y haga el mismo trabajo. Dependerá también del tipo de tela que tú vayas a tinturar, ¿no es cierto? Qué tan frecuente es esa tela. O solo te vas a... Para tener esa tela. O con uno o con varios colorantes, ¿sí? Busca la máquina que mejor relación licor-fíbrate de. ¿Verdad? Acuérdate que esas concentraciones son importantes. Busca la máquina que de mejor manera reutilice o recicle todo el licor que no se ocupa. Porque acuérdate que el licor que no se... No se emplea para hacer extinción. De las telas, las botas a la basura, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones. Si tú tienes que elegir una máquina, ¿no? Si bien el precio también es importante, pero eso déjale en un punto tercero, cuarto, quinto para la decisión, ¿sí? Vas a descubrir con el tiempo que como ingeniero tienes que hacer un como gran balance. Balancear entre la parte técnica y la parte económica. No puedes dejarlas... O sea, no puedes divorciarte una de las otras, ¿no? Si solo te centras en la parte económica, pueden ser detalles técnicos que se te escapen. ¿De acuerdo? Pero si solo te centras en la parte técnica, capaz que encuentras algo barato que a la larga sale caro, ¿sí? Entonces tienes que hacer bien el análisis. Yo te digo, yo me fijaría mucho en consumo energético, ¿sí? ¿Cuánta energía me va a consumir esta máquina? Dos. ¿Cómo me trata la relación licor-fibra, no? ¿Tengo que tener mucho, mucho licor preparado? O con poca cantidad de licor y una buena concentración del mismo, ya trabaja la máquina. Eso me interesa mucho. ¿Por qué? Porque sé que el licor que no se utiliza se va al caño. Y no quiero ser irresponsable con el medio ambiente, ¿no? El mantenimiento, ¿con qué mantenimiento necesitas? O sea, ¿con qué frecuencia de mantenimiento necesitas tú trabajar con la máquina, verdad? Y en base a eso dices, ya, estos son mis puntos irrenunciables técnicos, ¿verdad? Veamos cuánto cuesta. Y si está dentro del presupuesto, pues cómprate toda la que cumpla con tus puntos técnicos. Ya te digo, para la casa, sí, qué sé yo, si te vas a comprar una licuadora, bueno, pues en la licuadora ya buscas la más barata y ya está, porque es un equipo pequeño, ¿no es cierto? Aunque ahí también deberías buscar las máquinas para la casa, las de mejor consumo energético. Pero, claro, estamos hablando de una inversión de hasta que 200, 300 dólares, comprándote una refri o más, 500, 600 dólares, si te compras una refri, una lavadora, una secadora de Europa. Pero, pero, aquí, ya te digo, en la parte industrial, si te piden a ti conseguir comprar una máquina, primero la parte técnica, la parte técnica, la parte energética, la parte ambiental, y después, el precio. ¿De acuerdo? Sí, porque suelen hacer esta idea. Profesor, estamos viendo tres máquinas que hacen lo mismo, ¿verdad? Cuatro. Y, bueno, ¿y cuál compramos? Bueno, pues la que sea más técnica, económicamente eficiente, ¿no? Esta es la Airflung Dialing. Me gusta este diseño de estos alemanes, ¿no es cierto? Porque, mira, el esquema es la misma cosa, ¿no? La tela que se está dando la vuelta, ¿verdad? La tela que se está dando la vuelta. Pero, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Mira, la fibra o la tela tiene contacto con el aire. Entonces, mira, qué interesante. Por aquí viene el licor. Por aquí viene el licor, ¿no es cierto? A presión que tendrá que venir por una bomba, alguna cosa, ¿no es cierto? Y el instante en que pasa la tela, porque fíjate, la tela está haciendo esta circulación y el aire está haciendo esta circulación, se atrapa, ¿no es cierto? Se rocía el licor sobre las boquillas, sobre las telas y se tintura, ¿de acuerdo? Entonces, me gustó bastante porque funciona con aire. Y, pues, fíjate, es en estas boquillitas en donde tienes ese contacto entre el aire, la fibra y el licor y así logras unos buenos resultados. Aquí tienes el esquema de una Jigge, ¿sí? Que es tipo humo, ¿ya? Mira, aquí tienes el rodillo principal de tela, ¿no es cierto? El rodillo principal de tela o la bobina grandota de hilos, ¿verdad? Que vas a tinturar, se mueven, ¿no es cierto? Los dispositivos guías y aquí en esta parte se pinta, ¿no? Mira. Y aquí, pues, ya llega la... Aquí a volverse nuevamente a llenar el... La bobina de tela, pero ya pintada, ¿no? ¿Sí? Tienes el ingreso del agua para hacer algún lavado. En la parte C, pues, tienes expansores para que esto se vaya moviendo, ¿verdad? Y, pues, así te funciona esta Jigge. Dying Jigge. ¿Sí? Mira. Hay otro de los procesos que resultan interesantes, ¿no es cierto? Que es cuando vas tiñendo las fibras sobre rodillos, que en inglés se llaman pain in process. ¿De acuerdo? Entonces, la tela va pasando a través de los rodillos, pues, y que tiene una esponjita aquí en los rodillos, en los cuales están embebidos de licor, ¿verdad? Y, pues, más o menos, mira, te da una velocidad de 60 a 100 metros por cada minuto, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí la clave es ver a qué distancia logras poner los rodillos uno al otro, porque más alejado, menos presión, más cercano, más presión. Y, pues, dependiendo del tipo de fibra que estás pintando, del tipo de licor que estés utilizando, ¿sí? Entonces, mira, me gusta mucho porque te dice en... Te da este gráfico, ¿no? Que como ingeniero tienes que aprender a leer los gráficos. Entonces, ¿qué me pone en el eje X? Es squeeze pressure. Ah, es decir, la presión con la cual comprimo yo la tela entre los rodillos, porque ahí está el dye, ¿no es cierto? El tinte, el colorante. Versus el porcentaje de dye, licor picado. ¿Cuánto del licor detenido se impregna en la tela, no? Entonces, tú dirás, mira, a ver, qué sé yo, profe, yo quisiera tener un 75%, ¿no es cierto?, de absorción de licor, ¿verdad? Entonces, si trabaja a una velocidad de 60 litros, 60 metros de tela por minuto, ¿a qué presión más o menos debes poner? Debes trabajar a unos 15 dinas por newton centímetro, me parece que es esto, ¿no? O si quieres trabajar a 100 metros de tela por minuto, tienes que subir un poquito la presión, 20, 20, ¿cómo es esto? Estos newton centímetros, dinas newton centímetro, ¿no? Se ve claramente que si es que presionas mucho los rodillos del uno contra el otro, porque va aumentando, ¿no es cierto? Fíjate, hacia acá va subiendo la presión del squeeze, ¿de acuerdo? El porcentaje de licor que se pega va bajando, ¿no? Entonces, es inversamente proporcional esto de tener, pues, la tela pintándose a través de los rodillos, ¿no? Bueno, pues sería que mientras nada apretado esté es mejor, ¿no? Acuérdate que necesitamos darle el tiempo necesario para que se dé la difusión, para que se dé la absorción y después finalmente la reacción del color alza de la fibra, ¿no? Este es un pain in process, ¿qué más tengo? Pain in process con air flow, ¿no? Mira, pain in process que es el prensado, ¿no es cierto? De la fibra para que ésta se pinte, ¿no es cierto? Pero también le combina con air flow, con flujo de aire. Con esto se logran mejores distribuciones, ¿no es cierto? De color, en cómo vas a uniformizar cuando va el aire por medio, ¿no? Entonces, claro, ahí como ingeniero de procesos tendrás que preocuparte más de la presión que tienes del aire, la velocidad de la tela, la concentración de licor y esas cosas, ¿no? Siempre se busca el contacto. Siempre se busca el contacto de las fibras con el licor, ¿vale? Bueno, secado de fibras, sí, fíjate, no solo es teñir. Acuérdate que necesitábamos llegar también a una fase de secado o fijación del color. Acuérdate que las maquinitas nos tienen que ayudar para lograr completar este grafiquito de tres pasos, ¿no? Esto que tenemos aquí, la difusión, la fase de equilibrio, que es la absorción, y por último la fijación, reacción o desolvatación del colorante de la fibra, ¿no? Estos tres pasos se deben cumplir en las máquinas. Y en los equipos, pues, debes tener todo esto, ¿no? Entonces, fíjate, aquí te dice el secado de las fibras. ¡Va! Perfecto. Aquí tienes toda la parte de, mira, por aquí está entrando la tutela. Mira, está haciendo este recorrido, la entrada y salida por acá. ¿Sí? Tienes una primera parte de teñido y luego toda esta parte de aquí es secado. Entonces, el secado, pues, te ayuda a que se fije el color, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos un esquema, pues, más claro para que le veas de la maquinita, fíjate. Aquí, por aquí entra, ¿no es cierto? Mira. Se va repartiendo por estos los videos así. Esto ayuda a que se seque más rápido. Esto ayuda a que se te seque más rápido. Y tienes también la oportunidad de ponerle aspersores de aire para que se seque. Si es que necesitas esa reacción de oxidación, pensemos que es del índigo, ¿no es cierto? Que necesitas que haya reacción de reducción sobre las fibras. Aquí lo puedes hacer, ¿no? Para que más o menos tengas una idea de cómo va esto, ¿sí? Mira, en tapa de oxidación, si necesitas tú que exista reacción química sobre tu fibra, ¿no es cierto? Para que el colorante se fije a tu fibra, ¿no es cierto? Aquí tienes este tipo de equipos, ¿no? Estos tres que tú ves acá arriba son los distintos químicos que inyectas, ¿no? Y mira, si tú eres observador, bajan las tres tuberías y aquí tienes la inyección de esos químicos, ¿no? Para que se dé la reacción. Y de esa manera, pues, logras fijar de mejor forma el color sobre tu fibra, ¿no? Entonces, tú me podrías preguntar, profe, profe, pero chuta, ¿y esto cómo sé a qué temperaturas trabajar? ¿Hace falta o no que se fije el color a la fibra? ¿Cómo sé eso? Mi respuesta es, aunque te parezca obvia, pero es muy sencilla, ¿no es cierto? Eso lo debes saber ya cuando hayas definido tu fibra y tu color. ¿De acuerdo? Primero tú, como ingeniero de procesos, tendrás que pasar por el laboratorio y digas, ah, vamos a pintar celulosas, ¿no es cierto? Vamos a pintar algodones, vamos a pintar lanas, poliésteres, vamos a pintar lujines hechos con botellas recicladas de PET. Bien, ¿y qué colorante vamos a usar? Entonces, se hacen las pruebas en el laboratorio, si es que estás en desarrollo de nuevos productos, ¿verdad? O si no, pues ya se tiene clara en planta, tanto tiempo a tales temperaturas, etcétera, que es lo que les enseñaba la clase anterior de las prácticas pre-profesionales de una de sus compañeras, ¿no? Ay, salud, perdón. Ay, mira, aquí tienes, en este gráfico bonito, ¿no? Tienes el cuánto porcentaje, cuánto se fija del colorante, ¿verdad? En función del tiempo a distintas temperaturas, ¿no? Entonces, qué sé yo, yo quiero trabajar en 20 minutos. Ay, pero qué mal esto. Te diría que estaría en una línea recta así. Eso. Mira, entonces, ¿qué me dice la curva? Si estoy trabajando a 230, necesito, voy a fijar un 120%. Si trabajo a 200, estaré fijando un 105, y si trabajo a 210, estaré fijando un 95%, ¿no? En 20 segundos. En 20 segundos. Fíjate qué interesante, ¿no? Para esta máquina, para este ejemplo. No siempre es igual para todos. No irás a pensar que estos gráficos que te pongo yo aquí en las diapositivas sirven para todo proceso, ¿no? Habrá unos de los que sí y otros que no. Vale, máquinas de post-tratamiento. Bien, te digo, básicamente secar la tela o que reaccione químicamente el colorante que se oxide, ¿de acuerdo? Entonces, mira, más o menos así son estas ideas de máquinas, ¿no? Que es aquí tienes una lavadora continua, donde tienes enjuague, tienes oxidación, tienes enjabonado, y el enjuague final en esta parte de acá, ¿no? Todo de manera continua. Por aquí entra la tela, y por aquí sale la tela, así, ¿no? Y sale la tela por acá. Listo. Y en cada una de estas como cubetas, así que ves, ¿no es cierto? Pues tienes distintas químicos presentes, ¿verdad? Por eso no sé si recuerdas de una de las clases anteriores que te decía, mira qué interesantes estos gráficos que nos pone aquí la compañera, y cómo dicen, calentamos a esta velocidad, enfriamos a esta velocidad, y los puntos para tomar en cuenta el proceso. Aquí ponga soda, aquí ponga ácido clorhídrico, bueno, tanta cosa que había, ¿no? Se ven los equipos, ¿no? Fíjate que este equipo grande que tú ves aquí, en esta diapositiva, es este equipo de acá, ¿no? Solo es este equipito de aquí. ¿Veis? Bien, pues tenemos, ¿no es cierto? Aquí las bobinas donde tienes tensión, ¿no es cierto? Acá tienes, fíjate, ahí, perdón. La zona A dice, tinta disperso, aplicación con almohadilla de tinte, secador, unidad de termosol, B, tintura de tinta, aplicación de medidas de productos químicos, enjuaga, oxidación, ganado de decisiones de edad final, etapa de neutralización, mira. Aquí pintas, y aquí lavas, enjuagas, oxidas, le vas dando tratamiento a la tela, ¿no? Mira, post-tratamientos, ya te digo, post-tratamientos secados, post-tratamientos químicos, fijación de los colores, nivel de acidez o de basicidad, ¿de acuerdo? Y pues tú dirás, profe, ¿pero qué esquema es mejor? Todos, todos valen, todos van bien, todos tienen buen trabajo. Depende de los fabricantes de las máquinas, ¿no es cierto? Depende de los fabricantes de las máquinas, pero ya te digo, como te decía antes, tú como ingeniero, bueno, si ya llegas y en la planta ya está todo escrito, todo bien bonito, pues claro, no tienes mucho que decir, pero si van a cambiar de máquinas, si van a buscar otras cotizaciones, o estás en una empresa que recién está empezando con esto, mis recomendaciones son esas, ¿no? Es decir, preocúpate primero de que la máquina te dé todas las facilidades técnicas del caso, ¿no? La relación licor, la relación de las fibras, cuántos metros por minuto de fibra vas a poder teñir, tú te preocupas de si vas a tener o no esa cantidad de materia prima, porque estas máquinas minerales que no paren, porque si no arrancarlas nuevamente, pues cuesta mucho dinero. Entonces eso, ¿no? Eso básicamente en las, en el tema de las maquinitas. No sé si tengas alguna duda, ¿sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no te haya quedado claro? Sí, te voy a poner el mentimeter, el mentimeter, mentimeter, que sé que te llevas más con el menti. ¿Dónde estás? Mentimeter, mentimeter. 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 ¿Alguna duda? Ay, el agua es vida. ¿Cuántos litros tomas de agua? Más o menos desde 35 a 40 mililitros por cada kilo de peso que tú tienes, ¿vale? O sea, dice, no, debes tomar 5 litros de agua. O debes tomar 3 litros de agua. Bueno, pues dice, tengo 100 kilos de peso, que es mi caso. ¿Cuánto debo tomar al día? Entonces, 35 mililitros, 40 mililitros por cada kilo de peso. Tengo 100. Yo debo tomar más o menos al día entre 3,500 y 4,000 mililitros de agua. O sea, entre 3,5 a 4 litros. Tú haces lo mismo. Así que, mientras se ingenien alguna pregunta. Oh, qué bien, yo tengo 18 personas en la sala. Qué alegría. Cuando empecé la clase, ¿hace cuánto tiempo empezamos la clase? Hace 47 minutos. No había 9. Y hoy estamos 18. Mira qué mal. Bueno, me regalan un ratito que voy a buscar mi segundo litro de agua del día. Hasta tanto, echen de cabeza las preguntas. Gracias. No hay preguntas de la audiencia. Oh, qué bien. Me siento muy contento. Creo que estoy cada vez más que helado y más elocuente en las explicaciones. Bien. A ver, déjame ver. Tengo que buscar las fechas, supuestamente, para ver cuándo volvemos al laboratorio. Déjame ver un segundito. Del 24 al 28 de enero tengo yo aquí, ¿no? Del 24 al 28 de enero. Y haríamos polímeros termofijos. Vamos a ver. ¿No hay preguntas? Oh, qué maravilla. Pero ustedes son qué geniales. Qué maravilla. Qué chicos. Si no hay preguntas, yo sigo tirando millas sin problema. Pero, antes de hacer eso, espérame un segundito, quiero compartir con ustedes lo que llegó al correo electrónico de parte del decanato, ¿cierto? Vamos a ver. Con respecto a las... Aquí, mira. Inicio del año, ¿cuándo empezamos? Mañana a las nueve. Ah, sí. Mañana, mañana de junio. Sí, 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 sí. Decisión de presidencialidad de las... Ay, mañana ya tomamos decisiones. Caramba. Pero, ¿mandó el decano? Espérame un segundo. ¿Mandó el decano? Jonathan, ¿o era esto? Autorización ingresa a la facultad. A ver, ¿esto para cuándo está? No, esto es diciembre. Pero me llegó el 2 de enero. No, hombre. Nos van a indicar mañana. Nos van a indicar mañana, mañana, mañana. No, no, no. Sí. Curso de aprendizaje. Sí. Ah, no, pues es esta. Sí, no. Entonces, todavía no tenemos una... Mañana sabremos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la decisión de los laboratorios? Pero, según lo que yo tengo escrito, con ustedes volveríamos al laboratorio la semana del 24 al 28 de enero. O sea, que todavía tenemos un tiempito para ir preparándonos en casa para la siguiente práctica, ¿verdad? Que, según lo que hablamos con nuestros amigos del Centro de Química, la primera práctica fue color natural y teñido. Y, pues, para la práctica 2, daremos polímeros termofijos. Lo cual es bueno, porque esta unidad de los colorantes, yo creo que la próxima semana los terminamos ya. Haremos una prueba, ¿sí? Siempre que terminamos una unidad, hago una prueba, chicos. Aquí por el aula virtual, ¿vale? Entonces, muy bien. Mira, muy bien, porque empezaremos a hablar de polímeros y tú ya obtendrás un polímero en el laboratorio, ¿no? Así que todavía de este tema, claro, estamos ahí en... Nos llamaron a la reunión de profesores para mañana, fíjate. Ah, muy bien. Aquí, ¿no hay preguntas? ¡Uy, pues, maravilla! Si no hay preguntas, ¿qué va a hacer? Entonces, pues, hagamos... Hablamos de la siguiente presentación. Sí, he tenido de fibras. Esta tengo que modificarla, sí, porque tenía repetida algo ahí, ¿no? Vale, todo esto lo guardo y ya les cargo el modificado, ¿no? Vamos a buscar... Tal vez donde estamos. Te fijas de las viejas, te vas de las viejas. Vamos a ver. Químico orgánico. La siguiente clase es químicos de los textiles. Esta es muy buena. Sí, porque después de venir a de polímeros sintéticos. Eso, química en industria textil. Bien, bien, bien. Digamos, si nadie se anima a hacer preguntas, no hay preguntas. Sí están ahí, ¿no? 18 personas sí están conectadas. Ya ves, no hay nadie conectado, la mano. Estoy hablando aquí con la mano. ¿Alguien quiere enviar por lo menos un emoticón? De carita feliz. Está junto a la manito, ¿no? Edgar, dígame, Edgar, eso. Qué maravilla. Nos están mandando el emoticón que les pedí. Inge, ¿me escuchan? Sí, sí. Inge, en el caso de los residuos que dejan las máquinas post tratamiento, hay la posibilidad de hacer algo con esos residuos, o sea, digamos, tal vez volverlos a utilizar, o yo qué sé, filtrarlos para de esa manera conseguir un, digamos, un nuevo tinte o algo así. Me haces una gran pregunta, y te felicito por la misma, ¿sí? Bien, sería fácil de volver a reutilizar estos tintes, ¿no es cierto? Los licores que no se utilizan, si solo sería agua y tinte, ¿de acuerdo? Porque si solo sería agua y tinte, lo que haces es, pues, volverlo a recircular, ¿no es cierto? Para otra carga de tela, y así evitarías enviarlo fuera. Pero, lastimosamente, la cosa no es así. ¿Por qué? Sí, porque existen una serie de productos químicos adicionales que van para el tenido de las fibras a nivel industrial, y la presencia de esos otros químicos, ¿no es cierto? Ya lo que termina es un licor que tienen todos los químicos juntos y revueltos, ¿de acuerdo? Juntos y revueltos. Cada químico tiene su función en determinadas partes del proceso. ¿Qué sé yo? En la parte del enjabonado ya tienes tensuactivos, ¿no es cierto? En la parte de la fijación con sosa tienes uso de ácido clorhídrico o de hidroxido de sodio, por decirte algo, ¿verdad? Tienes el tinte. Pero, claro, como todo eso está mezclado ahí, la tela se va moviendo de rodillo a rodillo, o de equipo a equipo. Ahí viene un pequeño detalle, que después recoges todo eso y todo está revuelto y mezclado. Entonces, imagínate, ya se juntó el tinte con ácido o con base. Puede ser que eso cause que el tinte haya modificación en los ausócromos, ¿verdad? Y entonces ya tendrás distinto color. Es por eso que se elimina eso directamente a las plantas de tratamiento de las industrias textiles, ¿sí? Y es ahí donde básicamente se trata de separar por floculación, por coagulación o por tratamientos bioquímicos, biológicos y químicos, se trata de que la demanda bioquímica de oxígeno del agua, ¿verdad? Pues sea muy poca la que sí ya se emite, ¿sí? De lo que yo tengo conocimiento, puede ser que esté equivocado, pero de lo que yo tengo conocimiento no existe todavía un proceso en el cual puedas recuperar una parte del tinte, si es que es lo que te interesa, de estas aguas que salen. Sí, porque ya una vez todo junto y todo mezclado se vuelve muy complicado. Si es que hay un camino, sería mucho costo técnicamente, así que prefieren las empresas comprar nuevamente más tinte, ¿sí? No conozco, pero capaz que sí, la verdad no lo sé, de lo que yo entiendo, de lo que yo conozco, no hay quien te recupere eso. Yo una vez utilizado, ¿no es cierto?, alcanzado el objetivo, va a la planta de tratamiento y se cruza los dedos de que la planta de tratamiento haga su trabajo y se pueda enviar una agua con baja, bueno, una agua dentro de parámetros de descarga hacia los cuerpos de agua, ¿no? Es lo que se espera, ¿vale? ¿Qué función cumple el serpentín? Enfriamiento o calentamiento. Puede ser ambos, puede ser ambos. El serpentín te puede enfriar como te puede calentar. Todo depende del fluido que vaya por dentro. Es decir, si dentro del serpentín tú colocas un fluido caliente, es decir, vapor, puede ser o aceite térmico, te va a calentar. Mientras que si en el serpentín se circula un fluido de menor temperatura que el que tú tienes en tu proceso, pues te lo va a enfriar, ¿sí? Estos serpentines, ya te digo, puede ser calentamiento, puede ser enfriamiento, dependiendo de lo que circule por dentro, ¿vale? Tengo otra pregunta por acá. En las máquinas observé que recircula el licor. ¿Cuántas veces podría ser hacerlo el mismo licor? ¿Este adquiere impurezas y de qué tipo podrían ser? Bien, es lo que te... Esto es algo lo que... Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? No voy a decir culva. Porque entiendo que recircula, ¿no? El licor. Puedes adquirir impurezas de ese licor, ¿no es cierto? De los químicos que se utilizaron como adicionales para... La formación de la tela, ¿no es cierto? O porque la tela es que se ve muy fácilmente, ¿no es cierto? O sea, se ve bonito aquí en las máquinas. Esto que es... Esto es la siguiente presentación. Aquí está, tiene fibras. Se ve lindo, ¿no es cierto? Aquí en las máquinas, estas de aquí. Que la telita va así, haciendo como surquitos, ¿no? O que la telita va sobre rodillitos. ¡Qué bonito, ¿no? Mira, se ve lindo que la telita va aquí por los rodillitos y que se mueve, ¿no es cierto? Pero para que eso suceda, necesitas agentes lubricantes, ¿no? O para hilar, ¿verdad? Necesitas, sí, aceites lubricantes o seis... ¿Cómo es que es en inglés? O auxiliares para el teñido y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esos químicos se van mezclando. Son todos esos químicos auxiliares del tejido que se van mezclando paulativamente con la tintura. ¿Y cuántas veces puedes llegar a utilizar esos licores de teñido, ¿no es cierto? Pues, dependerá de las concentraciones y las relaciones, ¿sí? En mi conocimiento, chicos, los licores de teñido, dos, tres, hasta cuatro tinas de licor, te va muy bien, ¿sí? O sea, teñir cuatro veces, ¿no es cierto? La carga que tienes de tela con el mismo licor, ¿sí? Después ya la concentración baja demasiado y los resultados de estabilidad del color, de matiz en el color, de solidez del color sobre la fibra, ya no son buenos. Más o menos hasta cuatro veces, ¿no? Hasta cuatro veces. Depende de la fibra que tan higroscópica sea, depende del colorante que tanta concentración partes, ¿no es cierto? Y cómo se da ese fenómeno de difusión, ¿vale? Depende de eso también. Las impurezas químicos que son adicionales, que eso ya vas a ver que es una cantidad increíble de químicos que hay a partir de la siguiente presentación. Si se interrumpió el fenómeno de la máquina, ya sea porque no hay luz de producto final, se pierde o se puede salvar mediante algún agente químico. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. De lo que yo entiendo, y esto posiblemente lo puedes deducir de lo que hablamos de la clase pasada, necesitas que temperatura, ¿no? Que esté subiendo la temperatura hasta tantos durados centígrados, que se mantenga durante un tiempo y que bajes. Y en una de esas partes, ¿no es cierto? Se va la luz. O sea, tienes la interrupción, ¿no es cierto? Por ABC del funcionamiento de la máquina. Pensemos que se te va la luz, ¿verdad? Entiendo que siempre en toda empresa tienes generadores, ¿no? Que tienes corte en el fluido. Se enciende el generador. Si se para la máquina en medio camino, dependerá en qué parte del proceso estés. Como para ver si es que le puedes volver a reprocesar a tu tela con menor concentración de colorantes o esas cosas, ¿no? Depende del proceso, ¿no? Porque si estás en la fase de equilibrio o de reacción y justo se te va el químico, chuta, ya la tela no va a tener ese rendimiento de color fijado, ¿no? Salgo de que después le puedas poner algún químico de impregnación que termina siendo polímero, ¿no? Como echarle una goma encima para que no se destiña, ¿no? Eso no debe juzgar control de calidad. Eso no debe juzgar control de calidad en función de la etapa del proceso en el cual este se vio interrumpido. ¿Y qué es lo que ha sucedido, no? No hay más preguntas. ¿Tiempo? ¿Una hora de clase? ¡Oh, súper bien! Ustedes van a estar frescos como una lechuga. Vale, vale. Hablemos de esto, verás. Que me gusta mucho. Químicos en los textiles. ¿Sí? Empecemos con este. Sí, perfecto. Hagamos la introducción el día de hoy y ya pues dejamos el resto para las siguientes clases. Química en la industria textil. Vale. Fuentes creo que ya son las mismas, ¿no es cierto? Para la... Aquí en la presentación anterior, que es en los documentos de Ulman que están puestos ahí, ¿no? Entonces, fíjate. La primera idea poderosa que te quiero transmitir en este caso es para la producción y el procesamiento de fibras y dentro del procesamiento de fibras está la parte del teñido. Necesitas químicos auxiliares para que esto funcione. ¿Sí? No es tan bonito como hiciste en el laboratorio de poner, hervir el vaso con colorante y poner ahí tus telitas y decir, mira, qué lindo ya está funcionando. No. A nivel industrial, para producir las fibras y procesar las fibras y dentro del procesamiento de las fibras y de las telas, ¿no es cierto? Porque de las fibras llegas a las telas. O sea, llamémosle fibras en término indistinto al hilito o a la tela ya hecha, como la que está hecha en nuestra camiseta, ¿no? Porque antes de llegar a esto tuviste que pasar por hilos, por hilatura, ¿vale? Necesitas químicos y bastantes, bastantes, muchos, muchos, muchos químicos, ¿vale? Esa es la primera idea, o sea, que te tiene que quedar clara la cosa, ¿no? No es una industria libre de químicos, más bien es muy demandante en químicos la parte textil, ¿vale? Entonces, química es lo que te decía. La química es indispensable para producir fibras sintéticas del hilado. No hay de esto como darle la vuelta. O sea, la industria textil es una industria en la cual ingenieros químicos nos expresamos casi en su totalidad. ¿Vale? Perfecto. Dos. Entonces, los productos químicos son diferentes dependiendo de fibras sintéticas, si es que son fibras poliméricas, ¿no es cierto? Plásticas, llamémoslas así, para que podernos entender, ¿sí? O si es que son naturales. Nada tiene que ver los químicos para las fibras sintéticas que para las fibras naturales. Nada tiene que ver, ¿no es cierto? El hilado primario o el hilado secundario. Profe, ¿cuál es el hilado primario? El hilado primario es lo que hacen los hilitos. ¿De acuerdo? Y el hilado secundario es el hilito, es la tela. Nada tiene que ver los químicos que van en hilado primario ni tampoco los que tienes que ver en hilado secundario. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos químicos se les conoce como aditivos. ¿Sí? Los productos químicos que están participando, ¿no es cierto? En toda la parte textil se les conoce como químicos aditivos. Y aquí, chuta, muchachos, yo voy a ver, digo, van aceites. Ya vas a ver más adelante porque este curso de química orgánica te lo dice de forma completa. La cantidad de aceites que hay. Pucha, hay aceites naturales y aceites minerales. Y no son lo mismo y se los utiliza para distintas cosas, ¿no? Lubricantes. Otro mundo gigantesco, ¿no es cierto? Agentes antiestáticos. No sé si has visto que alguna vez te vas y te compras un saquito de lana de borrego o de una lana cualquiera. ¿Por qué no son tan comunes los sacos de lana? O la ropa de lana, ¿no? Para los bebés, las chambritas son en astiles de lana las abuelas o las mamás. Pero sentías que te cogía la corriente. Ya no es tan común que en nuestras ropas se nos... Te llamo así estos... Acumulación de cargas estáticas, ¿no? Pero bueno, es porque vienen con agentes antiestáticos. Abrillantadores ópticos, otra categoría que es grandísima. ¿De acuerdo? Agentes anti-envejecimiento, ¿sí? O sea, para que no pierda esa apariencia y esa sensación de nueva la fibra después de que es tinturada y que vos le lavas, le sacas de paseo, sales al sol o sales de la noche, te regaste el trago encima, tienes que poner a lavar, meter mi cloro, bueno, etcétera. Todo eso, agentes anti-envejecimiento de las fibras, ¿no? Retardadores de llama también son... Esto no es común para nuestra ropa, ¿no? De que sea anti-llama, ¿no? Pero la ropa de los deportistas de automovilismo van... y motociclismo van, pues, con esta... con este tipo de químicos encima, ¿no? De la... de la ropa, ¿no? O sea, dices, ¡ay, qué vista! O sea, si vieron el accidente de este piloto de Fórmula 1 Grosjean en el circuito de la Biblia, ahorita creo que era, no me acuerdo, que se estrella y se envuelven llamas, está el hombre segundos metido en la llama y sale completo, ¿qué ves? Te es increíble, química, química detrás de tu sonrisa, ¿sí? Entonces, aquí es una cosa súper interesante, ¿no? En el comercio, es decir, en el mundo real, saliendo de la universidad, cuando vas de la industria textil, existe una cantidad de términos que los utilizan para los químicos, ¿de acuerdo? Y que van cambiando incluso según las áreas geográficas y campos de aplicación, a menudo sin ninguna coherencia lógica. Eh, qué sé yo, imagínate que en la industria textil de aquí, de Calderón, por inventarme un sitio, ¿no es cierto? Al, al agente antiestático le llaman, de acuerdo a la marca, el agente antiestático le llaman, qué sé yo, AW63, ¿ya? Y todo mundo le conoce en esa empresa, ¿no es cierto? Como el AW63. Y claro, vos, químico, recién graduado, llegas y dices, bueno, estoy aquí, regué, soy un nuevo ingeniero, así que, bienvenido, hay que poner, ¿cuánto ponemos de AW63? entonces tú dices, oh, no, no sé, pues, ¿qué es del AW63? Entonces te dicen, no, pues claro, es que estás recién salido de la universidad, no tienes experiencia, ¿qué les enseñan a la universidad? Chuta, después de todo un tiempo enterarte que el AW63 es del agente antiestático, ¿y eso cómo te enteraste? Porque por alguna de esas, suerte en la vida, ¿no es cierto? llegaste a ver la hoja técnica, te pusiste a leer la hoja técnica y dices, ah, puta madre, es de la gente antiestático, imagínate que te pasaste un año en esa empresa textil donde le llaman a la AW63 del antiestático y por esas cosas de la vida la empresa textil de Valle de los Chillos te dice, vea ingeniero, sé que es bueno, venga a trabajar conmigo, le pago el doble, tú dices, bueno, genial, tengo 20 bocas que alimentar, me voy, llegas allá, ¿no es cierto? y ya te quedaste vos con eso la AW63 en la cabeza y, ¿cómo es esto? llegas allá y le preguntas al empleado, oiga, ¿cuánto de agente de AW63 le ponen a la ropa? le dicen, no, ingeniero, pues no, aquí no utilizamos eso, aquí utilizamos el, el, qué sé yo, el, 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 el tarro bromo verde azul, dices, ¿y qué se va a mover de azul? no sé, es el tarro que le ponemos, y después te enteras de que ha sido el mismo agente antestático, ¿vale? y esto es súper común en la industria textil, ¿de acuerdo? es por eso que durante toda esta presentación, ¿no es cierto? trataré de hablar más bien de los nombres químicos de las sustancias que se conocen, ¿no es cierto? no de los nombres comerciales, y obviamente no conozco, no entiendo cómo le llaman en distintos ámbitos geográficos a esos agentes de, de, para hacer tensión, ¿de acuerdo? las que sí son palabras comunes en castellano e inglés son seis que son agentes de encolado, auxiliares, pretratamiento, y tinte, ¿no es cierto? pero de ahí todo el resto de cosas, ya te digo, les llaman como les da la gana, ¿de acuerdo? y a veces no hay una coherencia lógica, así que no te vayas a asustar por eso, y no vayas a pensar que no sabes, uy no, esto en la universidad no me dieron, yo estuve en virtual, no, tienes toda la información en la aula virtual leerás, ¿de acuerdo? bien, entonces fíjate, ahí es lo que aparece en términos como preparación de hilatura, que puede haber veinte mil marcas distintas para preparaciones de hilatura, avivaje, acabado de hilatura, agente antiestático, acabado de fibra, ayuda, aceite de bobinado, aceite lubricante, aceite de hilatura, aceite de dosificación, cada uno de estos, ¿no es cierto? es diferente, y depende de las barcas comerciales, y pues fíjate, en esta partita de aquí lo que es formar el hilo, aquí mira, se está formando el hilito, aquí está el spinning con ponga, así se forma el hilito, pasa por aquí, se va hilando, y salen los hilitos por acá, y ya sale por aquí, de aquí en todo este esquemita que estás viendo van la mayoría de estos de aquí, entonces son muchos químicos para que se forme bien bonito el hilo y no se rompa, ¿vale? Entonces, así como ingeniero, ¿no es cierto? a ti te toca, llegas a la industria textil, te encontrarás con nombres, he escogido los nombres que como que más comunes son, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, puede ser que a una empresa le llamen al antistático como antistático y en otra no le llamen ni así, sino le llamen por el nombre comercial de quien les vende, ¿sí? Entonces, tu misión como ingeniero, ¿cuál es? Tratar de llegar a las hojas técnicas, ¿sí? Llegas a las hojas técnicas, vas a ver nombres de compuestos químicos, ahí tienes que estar en la capacidad de leer esos nombres de los compuestos químicos, sean estos orgánicos o inorgánicos, para eso has tenido cuatro niveles de química en la universidad, química general 1, química general 2, química orgánica 1, química orgánica 2, ¿de acuerdo? No tienes, o sea, y es bastante, es potente, porque después de eso tienes análisis instrumental y análisis químico, me parece, esas seis materias de la universidad donde se te ha hablado de química, entonces podrías, deberías tener la competencia de poder leer nombres químicos y tratar de comparar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el que mejor te funciona en papeles? Para poder recomendar o no cambiarte de químico si es que alguien te llega a vender otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, yo te digo, no ha sido posible llegar a una nomenclatura internacional que permita distinguir claramente entre sí los químicos auxiliares. ¿Sí? Sabemos que en la industria textil hay 25 millones de químicos adicionales. Las personas que venden químicos para los textileros pues son empresas buenas, empresas potentes porque un textilero necesita no uno, 20 mil químicos a morir donde que se le acabe uno y no pudo importar su proveedor tiene que comprar otro. ¿Sí? Y tiene que buscar y eso ¿a quién le llaman? Al ingeniero químico de planta, ¿no? Porque si no se ponen en manos de los vendedores y los vendedores saben química la respuesta es sí si es que son ingenieros químicos y si es que entienden de los procesos ¿sí? Que eso es lo que es lo que se trata de formarles a ustedes, ¿no? Bien, esa es la primera idea poderosa y hasta aquí lo dejo hoy día porque ya empezamos con la segunda idea poderosa y eso ya necesitamos la cabeza más fresca porque ahorita todavía ahí está la cabeza obtusa después de una hora y casi 20 minutos de clase 60, 80 minutos y está pesado y hasta aquí llegamos el día de hoy ¿vale? No sé si tienen alguna duda pregunta, inquietud frustración, cuestionamiento soy todo oídos 17 fíjate llegan y se van estaban 9 llegamos a 18 y ahora estamos en 17 vale no hay preguntas no pues nada ya está me despido ¿no? que tenga un buen día ¿no? ¿no? ¿no?